hola un cordial saludo para todos iniciaremos a realizar los ejercicios del curso condensado de armonía tradicional de Paul Hindemith, la Editorial Recording Americana, Buenos Aires este es un curso condensado de armonía tradicional con muchos ejercicios y con pocas reglas vamos a iniciar a trabajar con el ejercicio número 12 en este podemos observar que tenemos 8 ejercicios todos son bajo dado tenemos ya la indicación de la tonalidad en cada ejercicio y tenemos anotados ya los grados correspondientes como primer ejercicio no es necesario utilizar inversiones acá vamos a adaptar a nuestros tiempos cómo se utiliza la armonía vamos a sustituir los siguientes elementos siempre vamos a seguir poniéndole numerales a cada ejercicio como este ejercicio tiene 8 numerales lo vamos a identificar o clasificar como ejercicio 12.1 12.2 y así hasta que sea el final 12.8 entonces elaboraré el ejercicio 12.1 primero vamos a copiar el papel pautado de preferencia de 12 pentagramas siempre con un bolígrafo de punta fina negra vamos a copiar el bajo con todas las plicas hacia abajo vamos a trabajarlo en dos claves con la clave de sol la vamos a dejar en blanco en la clave de fa vamos a anotar el bajo el tenor y en la clave de sol el contralto y el soprano siempre recordando que el bajo llevará las plicas hacia abajo el tenor las plicas hacia arriba de igual forma el contralto las plicas hacia abajo y el soprano las plicas hacia arriba los cambios que vamos a realizar inicialmente vamos a copiar con un bolígrafo negro de punta fina del bajo dado vamos a copiar la armadura el tempo y la tonalidad en vez de copiarla ahí donde está este ejercicio la vamos a poner del lado izquierdo arriba de la clave de sol con el cifrado americano en este caso dice solo mi entonces vamos a poner mi mayor de la siguiente forma e mayúscula m mayúscula vamos a enumerar los compases solamente son tres compases este primer ejercicio y vamos a colocar los números romanos abajo del bajo con mayúsculas y vamos a analizar los enlaces en el primer compás tenemos el enlace de primero quinto segundo compás cuarto quinto y tercer compás primero algo muy importante es que no lo debemos pensar los enlaces por compás sino tenemos que ver el encadenamiento de cada acorde por ejemplo tenemos primero quinto es el primer encadenamiento luego quinto cuarto luego cuarto quinto y finalmente quinto primero entonces podemos observar que tenemos en el primer compás tónica dominante en el segundo compás subdominante dominante y en el tercer compás tónica que tipo de cadencia tenemos acá ahora vamos a analizar los grados y las cadencias primer compás primero quinto es un enlace de tónica y dominante o sea una semi auténtica el segundo compás el segundo compás tenemos cuarto quinto y concluye en el tercer compás con primer grado o sea tenemos cuarto quinto primero es una cadencia compuesta con la diferencia que no está empezando en primer grado sino es el enlace cuarto quinto primero ¿qué diferencias tiene este ejercicio con los ejercicios de Rimsky-Korsakov? que como recordarán en el curso de Rimsky evita el enlace de quinto cuarto dice que eso no se puede o que debe evitarse en este caso como primer ejercicio ya podemos ver que según Hindemith eso nos escucha mal porque tenemos primero quinto luego cuarto quinto primero ahora vamos a observar los ritmos que tenemos únicamente blancas y una redonda a la hora de elaborar a cuatro voces tenemos que respetar la misma figuración rítmica o sea que podemos poner una redonda por ejemplo al inicio si eso fuera posible o en el segundo compás podemos combinar redondas y blancas no necesariamente tenemos que dejar el mismo ritmo de forma idéntica bueno a continuación ejecutaré el bajo dado tres cuatro ahora tocaré el soprano para que vean cómo quedó la realización del mismo decidí hacer un movimiento descendente para concluir en la tónica con un movimiento ascendente el soprano quedó de la siguiente forma tres cuatro quedó bastante melódico ahora el soprano y el bajo simultáneos siempre la forma correcta de elaborar un ejercicio a cuatro voces es primero basarse en el bajo dado o en la melodía dada para realizar la voz extrema para posteriormente concluir elaborando las voces intermedias ahora ejecutaré las cuatro voces y como les dije al inicio combinar la figuración rítmica empecé con una redonda en el primer compás en el contralto lo mejor es primero trabajar con los ritmos más simples de asimilar y después si aparecen movimientos oblicuos realizar las ligaduras correspondientes siempre buscar las notas más cercanas en las voces entonces de tarea ustedes tienen que continuar con los siete ejercicios restantes del ejercicio número 12 para que puedan ustedes practicar elaborando del 12.2 al 12.8 nos vemos pronto hasta luego 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 hasta luego